Soy Maite Velaz, soy artista. Soy Sandra Cuesta, trabajo en escultura y utilizo diferentes medios, como son el vídeo, la imagen, colás. En este caso, estoy en residencia junto a Maite Velaz en un proyecto que hemos llamado la posición dialéctica. Y se trata de compartir espacio y tiempo de trabajo juntas y diálogos, conversaciones. Entonces, por un lado, estamos trabajando con objetos, cada una en su singularidad, y, por otra parte, lo que hacemos es tocar casi todos los días. Es una apuesta en común a través de una práctica que es la de tocar instrumentos durante un rato. Es como si fuera un ejercicio que nos hemos planteado juntas. Que eso sí que ejecutamos a la vez. Bueno, a la vez estamos trabajando también, ¿no? Pero eso es como un nivel de escucha a la vez que estamos realizando las dos la misma acción. Y lo utilizamos también como manera de observar la manera en que cada una de nosotras formaliza a través del sonido. Gracias. Gracias. Gracias.